Con el fin de estar preparados y de ir juntos bajo una sola casilla, en las próximas elecciones, miembros de distintas fracciones liberales se reunieron en el municipio de la Trinidad para firmar un acuerdo de unidad. El clamor de nuestro pueblo es que el pueblo se una, por lo tanto el mensaje también a las personas que no pudieron estar en esta actividad es decirles que las puertas están abiertas para que vengan y se unan a este proceso que es el proceso que va a llevar a un éxito al municipio de la Trinidad. Y que los denécciones libres, como en el que pula todo ese compromiso que firmó Daniel Ortega, o sea no lo vean como que es el movimiento. Además de los diputados nacionales y departamentales del PLC y de la Alianza Pli, también estuvieron presentes otras personalidades, entre ellos miembros del Movimiento con Dignidad y Mujeres por la Unidad. Y decirles a todos que juntos podemos hacer grandes cosas, solo no podemos hacer nada, mucho menos dividir. Que es la oportunidad para que nos volvamos a unir, pedir perdón por todos los problemas que se hayan causado Según los organizadores del evento, con este acuerdo se espera que el pueblo de la Trinidad, el cual por su trayectoria en su mayoría ha sido de tendencia liberal, vuelva a tener un gobierno municipal que pertenezca a dicha organización política. Con imágenes de Juan Carlos Cuevas. Este es un reporte de Juan Francisco Dávila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!